Se puede bloque en Somos la Tarde, los invitamos a viajar. Si tienen que ir a Buenos Aires, por ejemplo, Costera Criolla. Si viajas, vamos con vos. Costera Criolla, Paraná, Santa Fe, Rosario, Bariloche, Buenos Aires, Mar del Plata. Costera Criolla, en tu camino siempre. Festival Folclórico Unidos por San Pablo. Está con nosotros Melina, que forma parte de la organización, para contarnos detalles. ¿Cómo te va, Melina? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué edición es del festival? Esta es la cuarta edición. Nos agrandamos cada vez más, cada año más. Así que estamos muy contentos y con muchas pilas. ¿Por qué se hace el festival? Bueno, el festival nace con el fin de unir a la comunidad parroquial y a los vecinos. Y bueno, ya ahora está bajo la consigna, digamos, Festival Folclore Solidario. Así que colaboramos con dos entidades muy importantes que también trabajan con nosotros ahí mismo en la parroquia. El festival, bueno, lo organiza el Grupo Scout de San Pablo. Sí. Y bueno, en esta oportunidad, como ya en otras anteriores, lo que hacemos es pedirle a la gente, por más que sea un festival de entrada libre y gratuita, pedirle a la gente que colabore con un alimento no perecedero y pañales. Sí, por allí conocemos de otras convocatorias que la gente, uno le dice a la gente hay que llevar un alimento o hay que llevar algo para donar y se olvidan de pasar por el almacén de la esquina o sacar algo de la alacena como para llevarlo. Así sea un paquete de lenteja, pero digo que se acuerden de llevarlo. Sí, como incentivo, con la donación le vamos a dar un numerito para un sorteo. Ah, bueno. Entonces, con más razón. Eso es un incentivo, sí. Que se acuerden de llevar, por favor, la donación porque es importantísimo. Vamos a empezar a recorrer parte de la programación que Melina tiene para contarnos porque muy buenos grupos hay, como por ejemplo este que les presentamos en pantalla que es Shuchan. Exactamente, sí. Shuchan es un dúo que viene, bueno, de Tucumán y de Buenos Aires. O sea, uno de Buenos Aires y la torre de Tucumán. Y bueno, y realmente muy lindo, muy lindas voces. A ver, vamos a escucharlos un ratito. Anticipo de lo que será el Festival Unidos por Zanfá. Dentro de la programación hay otros grupos que les vamos a presentar en pantalla. Continuamos con el siguiente, señor director, anticipando también el próximo sábado este festival folclórico que, bueno, que se hace con tanto amor y con gente voluntaria, ¿no?, organizando este festival. Bueno, eso se trata de las cuatro cuerdas. ¿De dónde son? Bueno, las cuatro cuerdas nacen en Tucumán. Se presentan en una peña folclórica ya hace unos cuantos años atrás. Y bueno, realmente cautivan al público con su espectáculo de violines. Porque arrancan así y todas las canciones son con violín. ¡Mirá qué lindo! Eso es lo más lindo que tiene. ¡Qué bueno! Y los hemos visto en escenarios muy, muy importantes. Bueno, de hecho, este archivo es de La Falda, pero han estado por todos lados. O sea, son de primer nivel los chicas. Sí, 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 realmente sí. A ver, ¿lo escuchamos? La tierra de mis ancestros, será por eso, señores, que mi canto es triste y alegre a la vez. Si es como la vida del hombre, nace, nace y se muere después. ¡Que ven esta chacada! ¡Aven! Nació medio el monte, debajo de un tala, esta chacarera para el tío Pala. ¡Qué lindo para los que les gusta el folclore, con toda la movida que están organizando! Tercer grupo que vamos a presentar. Hay más, pero solamente anticipamos cuatro nosotros. Patricia Ratti. ¿Qué apellido ese para el folclore? Patricia, ¿qué ha sido revelación de Cosquín? Exactamente, ganó el premio Pre-Cosquín, que fue en el año pasado, en 2016. Y bueno, ella es de Rafaela. Lo más lindo que tienen es que canta canciones del litoral. Sí. Y bueno, eso por ahí es el plus que le da al festival. A ver, vamos a escucharla. ¡Veinte años y una esperanza! ¡Veinte años y una esperanza! Allá viene el sol, buscándola entre los montes. Sol, no ha de estar, se va con Dios, a todas partes. Y la vuelta de los niños, hoja suelta, algún cuaderno, bajo el brazo, la galleta, hace frío, ya es invierno. Y el último anticipo que hacemos de este fin de semana es la voz de Ángeles de Ló, también, que se ha destacado. Incluso, bueno, ha sido participe del Festival Folclórico de Guadalupe. Guadalupe, sí. Melina, yo quería preguntarte si como en las otras ediciones va a haber servicio de bufet y hay que llevarse el sillón. Sí, exactamente, Andrea. Hay que llevarse el sillón, es importante. Eso mismo, hay servicio de bufet, hay que llevarse el sillón para poder disfrutar del espectáculo aún más. Y bueno. ¿El servicio de bufet es a beneficio también de alguien en particular o es solamente? Sí, a beneficio de la parroquia y de nosotros mismos también. Ah, perfecto. Muy importante también, muy importante. Qué importante llevarse el sillón. Es fundamental, para este sitio de festivales el sillón es fundamental. A 35, 40 minutos por conjunto, te digo que es mucho tiempo para estar. Sí, sillón, mesita, todo lo necesario para pasar una linda noche. La ladrita, la cervecita. Después de haber hecho tres, porque esta es la cuarta edición, Melina, ¿hay mayor acercamiento del barrio con la comunidad de la parroquia? ¿Se han acercado, se han apropiado del festival, el barrio? Sí, sí, se nota mucho la participación de todo el barrio y ya cada vez es un poco más conocido, el boca en boca, digamos. ¿Notan que hay una mayor convocatoria con el paso de los años? Sí. ¿Y ven que va gente de otros barrios, de toda la ciudad? Y mirá, el año pasado recién nos largamos a hacerlo en la plaza, en frente de la parroquia. Claro. Así que esta sería nuestra tercera edición en la plaza, porque antes era dentro de un salón. Por lo tanto, es como que de a poco también vamos creciendo. El año pasado arrasó la cantidad de gente y bueno, este año esperamos muchas más. Claro, claro que sí. Melina, aparte de todos los grupos que van a tocar de primerísimo nivel, como acabamos de ver, vamos a tener también gente que se pone a bailar folclore, quizás algunos bailarines que van y se ponen a bailar ahí en medio de la plaza o algún grupo en particular que se puede sumar también. Sí, va a haber parejas de baile que vienen de diferentes puntos de Latinoamérica, a bailar a un certamen que se va a hacer también en la provincia y participan del festival. Bien. A la escuela de danzas, Brigadier Estabilado López. Y una pareja de baile que va a bailar con Ángeles de López, son Ariel Jiménez y Romina Porte. Y bueno, por supuesto que como en cualquier festival, adelante del escenario se va a armar el festival. Sí, sí, sí. La gente que le gusta el folclore, chicos, es impresionante. Primero la cantidad de gente que hay en Santa Fe y alrededores, que se viene de otros lugares, en traffic, lo que sea, se vienen a los festivales y que les gusta bailar y sacan su pañuelo y hacen las coreografías. A mí me sorprende, realmente. Sí, 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 muy lindo. Es tremendo. Es lo más lindo. Sí, sí, mucho colorido. Es parte de nuestra tradición, ¿no? Qué importante, ¿no? Vamos a recordar entonces datos. A ver, ¿cómo hacemos para hacernos de la entrada? No necesitamos entrada, vamos con el alimento no perecedero. ¿Y qué otra cosa era la colaboración? Pañales. Pañales. Pañales y alimento no perecedero. No saquen un pañal que se ensucia, ¿eh? Que sea la bolsita esa que viene cerrada, para que tengan... Si no, van uno con cada pañal, che, se ensucia todos los pañales. Sería colmo, sería... Claro, no, no, por eso. Un paquete, un paquete, un pañal. Un paquetito de pañales, un paquetito de pañales por familia, a lo mejor puede ser, si no quieren gastar tanto, pero se pide la colaboración. Y, bueno, recordamos dónde está geográficamente. A ver, ¿cómo nos tenés que explicar dónde queda? Sábado 4 de noviembre, Plaza Gregoría Matorras, Castelli 671, frente a la Parroquia San Pablo, en Guadalupe, Barrio Guadalupe. Bueno, los esperamos a partir de las 21 horas. Bueno, muchísimas gracias por hacer esto y, bueno, que crezca, que siga creciendo. Ojalá que sí. Vamos a Gustavo. Sí, comenzamos con algunos estrenos que se van a producir esta semana en el cine, como, por ejemplo, El Informante, que este jueves, a partir de este jueves, estará en la pantalla grande en el cine, acá en Santa Fe también, en todo el país, estreno mundial y en la Argentina, lógicamente. El Informante es una película de suspenso. Ahí estamos viendo imágenes, el tráiler que está promocionando esta película. Está protagonizada por Liam Neeson, Diana Laine y un gran reparto para esta película, y lo vemos un poco más avejentado, al que hizo búsqueda, las tres búsquedas, pero un gran actor. El Informante es un thriller autobiográfico basado en los hechos reales de Mark Felt, un agente del FBI más conocido como Garganta Profunda. Sí, señor. Que se convirtió en una fuente anónima para los periodistas que estaban investigando algunos temas políticos que involucraban a políticos de aquella época, ayudándolos en la investigación que los llevó al escándalo del Watergate en el año 1974. Por eso hablamos de un thriller autobiográfico basado en hechos reales. Esta película que pertenece al género de suspenso, El Informante, y se estrena este jueves en los cines de todo el país. ¿Por qué el director de la FBI ordenó la FBI a dejar su propia investigación? La nación de hoy es en el medio de lo más crítico de la crisis constitucional en su historia. La Hora de la Hora no tiene autoridad sobre la FBI. Nosotros no podemos, en todo. Toda esta verdad, debe ser terrible de ti. No uno puede dejar la fuerza de la investigación de la FBI. No hay ni una investigación de la FBI. Lo que estás haciendo, traerá la toda la Carta de Carta. Washington Post. Esto viene de los filas de la FBI clasificados. La Hora de la Carta tiene, y ahora tú lo tienes. Los agentes de la FBI han establecido un incidente de agua. Bueno, y la banda liderada por Guillermo Novellis acaba de lanzar este, que es un nuevo videoclip llamado Marineros, en el cual, en el video, se refleja cómo ellos se convierten todos en marineros. Y muestra las peripecias de un grupo de marinos que se van al mar, con todos los obstáculos que se presentan en el mar, con todas las cosas que tienen que ir venciendo. Y esto es como un paralelismo con ellos mismos, en su música, no en su trayectoria. Al igual que los marineros, la mosca deja entrever la vida de la banda, que se sumerge en giras constantes, derribando obstáculos para poder llegar con su música a cada ciudad. La mosca hace el lanzamiento mundial de este nuevo single con su videoclip, de cara a presentarlo durante el verano, durante diferentes eventos, en todo el territorio nacional y también en el exterior. El clip fue rodado en las ciudades de San Nicolás y de Ramallo, y dirigido por Leandro Peón. Estamos hablando de los marineros, la mosca aquí. Lo vemos y escuchamos en un ratito. Una canción bien típica de la mosca, los marineros, con este ritmo tan bailable, así que ojalá que les vaya muy bien con este nuevo single. Y un día como hoy, del año 1998, Melzi, la ex Spice Girl, grababa junto a Brian Adams' When You're Gone, esta canción que fue parte del disco de Brian Adams del año 1995, One Day, Like Today, Un Día Como Estos. Aquí lo vemos a Brian Adams y a la ex Spice Girl, Melzi, haciendo este súper tema, When You're Gone, canción del año 1998, que se grababa un día como hoy de ese año. Con esta canción nos vamos despidiendo este lunes, aquí en Somos la Tarde. ¡Gracias! Mañana nos encontramos a las 5 de la tarde y nos vamos a encontrar previo a la noche de Halloween. Así que vamos a ver si nos transformamos en monstruos nosotros acá en el estudio y te lo anticipamos. Mañana a las 5 de la tarde te esperamos acá en Canal 7. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!